Seguimos aquí en Ruta 21 y te recuerdo los teléfonos 252.50 y la página www.deorigen.net Y bueno aquí mis bellas amigas nos van a comentar que pasó esta semana en cultura Andrea Pues fíjate Betsy que Poncho se fue a las fiestas patronales de Pataman Que se llevan a cabo siempre el último domingo del mes de octubre Y nos va a comentar un poquito acerca de estas bellas tradiciones ¿Verdad Dale? ¿Qué más queremos? Claro que sí y aparte por ahí Betsy y yo asistimos a la Casa de la Cultura La presentación de los altares de muerto para que no se lo pierdan Estás en Ruta 21, no le cambies Hola amigos de Ruta 21 y tal vez se les haya extraño verme en la sección de cultura Pero esta vez a mí me tocó la gorra aquí desde Pataman, Michoacán Y les vamos a presentar ahorita el reportaje Sin antes olvidar la página es www.puntodeorigen.net Para que le echen ganas y se metan Y ahora sí, general, manden el reportaje por favor Que la neta está bien chido ¡Gracias! 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 Ruta 21 en la sección de Cultura. Estamos con la señora, ¿cómo se llama señora? Señora, más o menos nos puede explicar de qué es cada pétalo que incluye en este tapete. Mire este pétalo de amapola morada, este es rosal blanco, este es gusano del campo, este es el tallo del centrito de la amapola, este es el tiringen, este ¿cómo se llama? Fusia, este es borrego del cerro, eso es harina y tiringen, nada más, cinco llagas o tiringen como sea. Señora, más o menos la gente que se encarga de hacer los tapetes, ¿tiene algún lugar para sembrar las flores? No, este lo traemos del campo. Entonces cada quien se va al campo, se corta sus flores y se viene a hacer su tapete. Cortamos flores de las que nos gusten, de diferentes flores que nos gusten, esto es lo que ponemos. Bueno, sale señora, mil gracias.